¡Suscríbete al canal! Nos gusta mucho agarrar la comida de Brincita y le decimos, no, vean, 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 ahí va, ahí va, ya está, prendió, escala. Y le quitó la galleta, vean, a Taco. ¿Por qué le quita la galleta de Brincita, eh, Taco? ¿Taco? ¡Taco! Vean, ya se la comió todo. Chamaco. Chamaco, Taco. Taquito. Venga para acá, Taco, ah, ya está limpio el sofá. ¡Opa! ¡Wow! Ese Taco ya aprendió a escalar, eh, ya lo vieron. Miren, hoy es el cumpleaños de mi esposo y a mi esposo de su trabajo le dieron esto, que significa, es un certificado que de su trabajo le dieron de regalo un árbol. Entonces ese árbol, entonces ese árbol lo plantaron y le dieron este certificado para comprobar que su árbol lo puedes abrir. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, disculpen las fachas porque acabamos de despertar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, acá está. Ay, perdón, lo arrugué. Aquí dice Sayin, que es señor Firat. Es su cumpleaños, bla, 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 en turco. Y ya, aquí lo firman y pues ya le dice dónde está este, su árbol. Entonces mi esposo ya tiene un árbol plantado aquí en Turquía con su nombre. ¡Qué bonito! Muy bonito regalo de cumpleaños. Muy buena idea y ecológico. Este es el regalo de cumpleaños para mi esposo. Ebrincita se lo quiere dar. Ya le di el regalo de cumpleaños a mi esposo. Vamos a ver que la destapa. No tenemos nada. ¿Qué hay allí? Sí, tú compras para mí esto. ¡Wow! 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 ¡Ebrincita! ¡Ebrincita! No, esto es la garantía. No puedes agarrar la garantía. ¡Yeah! ¡So beautiful! Ok amor, ya está para la... ¡10 años de vida de batería! Ok, quiero ver... ¡You can use for 10 years! ¡Lo puedes usar por 10 años! ¡Batería de vida de 10 años! ¡Wow! ¡Waterproof! ¡Oh, gracias amor! ¡Y veis, has hecho muy bien! ¡Una LED! ¡Y el viaje mundial! ¡Es muy bien! ¡Es muy bien! ¡Es muy bien! ¡Es muy bien! ¡Es muy lento! ¿No es hermoso? ¿No es hermoso? ¡No es hermoso! ¡No es hermoso! ¡Ah, ahí no lo es! ¡Joder! ¡Te gusta! ¡Sí! ¡Ebrincita! ¡Ebrincita! ¡Vean ebrincita! ¡Vean ebrincita! Dice preste, ¿sí? ¡Ebrincita! Así quedó en reloj en la mano de mi esposo. Se le ve muy bien, es muy bonito. En reloj de mi esposo. ¡Está bien! ¡Una la mano de mi esposo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó, tita? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Una piedra? ¡Ay, Brincita! Se trajo una piedrota ¡Vean! ¡Vean! Les cuento que esto de aquí es un isle y esta es la pared del edificio yo no sabía que este material era para aislar, o sea, del frío, la casa se le pone y ve cómo lo cubre y esto ya es pintura afuera y es así de la pared pensaba que estos eran como balas o algo así pero no son balas pues la gente lo fue desprendiendo pero es muy interesante algo que yo no sabía que pues acabo de saber pero pues ya es una casa abandonada no vive la gente aquí pues la gente empezó a desprenderlo oye, ya saben, los niños sobre todo ¡Te séculer! ¡Sanadía! Pues bueno amigos, así estuvo este vlog lleno de sorpresas para mi esposo de su cumpleaños y Ebrincita divirtiéndose y descubriendo nuevas cosas, ya saben gracias por acompañarnos al final de este video que Dios los bendiga no olviden darle like al video y suscribirse y compartan el video saludos y bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!